¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva receta. ¿Cómo están en casa? ¿Ya tienen pronto el almuerzo? Ah, ¿no tienen ni idea que van a cocinar? Ideal. Hoy vamos a hacer un clásico renovado, podría ser. Hoy vamos a hacer la receta de Nelita, de unos escalopes o milanesas imponentes. Así que vamos a presentarlos y ya te cuento un poquito más. Un lindo martes en la ciudad. Y hoy preparamos escalopes y espirales de papa y espinaca. ¡Qué menú del día de hoy! Mirá lo que es. Mirá lo que es. Los espirales es como si fueran... como un puré relleno vamos a hacer, mirá. Bueno, toma nota porque esto es imperdible. Para los escalopes a la Nelita vamos a preparar, vamos a precisar, perdón, cuatro milanesas de nalga empanadas, dos tazas de salsa blanca espesa, una taza de salsa fileto aproximadamente, ¿no? Queso rallado y orégano seco. Y para los espirales de papa y espinaca vamos a usar 500 gramos de papas hervidas ya hechas puré. Dos espinacas, bien lavadas y sequitas, una taza de queso rallado, una taza de salsa de tomate, sal y pimienta. Ingredientes fáciles, recetas fáciles, pero con un resultado de novela, ¿eh? Así que no te muevas de ahí para tomar nota exactamente cómo vas a preparar este plato que está buenísimo. Pero primero, primero recibimos a Emi, como todos los días. ¿Cómo va, Cata? ¿Cómo va, Cata? Buen día para todos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me salió muy raro el saludo, no sé. Un poquito agitado, venía corriendo de allá. ¿Era por la corrida o por la visita, la agitación? No, no, por la corrida. ¿Eh? Por la corrida, muy linda visita. Mujeres, ¿eh? Más allá de talentosas, qué lindas mujeres, ¿eh? Tú lo has dicho. Muy bonitas, muy bonitas. Bueno, pero hoy, nuestra cocina es muy fácil y vamos a hacer que las milanesas de todos los días... La clásica milanga. No hay una casa que no haga por lo menos una vez en la semana milanesa. Es verdad. ¿Cuántas veces comen milanesas por semana ustedes? Más o menos. Una seguro. Diez veces por semana, no. No, pero ¿cuántas milanesas? No, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces por semana? Una vez diez. Todos los días. Es como un clásico, ¿no? En todas las cocinas milanesas. Y sí, es como que le gusta a todo el mundo, es salva. Pero hoy vamos a hacer, le vamos a dar una vuelta a esa receta. O mejor dicho, no tenés por qué dejar de hacer las milanesas clásicas, ¿no? Justamente esto es una variación que está buenísima. La vamos a preparar a la Nelita, que en realidad... Ay, va, esa es mi pregunta, Cata. Perdón que te interrumpa. ¿Quién es Nelita? ¿Vos no conocés a Nelita, Emilio? Nelita es una amiga de mi madre. Dejate mal parado, ¿qué deés? Que ella se... Que ella se está... ¿Estamos siguiendo la receta paciendera en Colonia de Sacramento? La misma que viste, Cata. Estoy en deuda, estoy en deuda con ella, ¿eh? Así que le mando un beso grande. ¿Qué estás en deuda? Le debo algo espirituoso que quede... Ah, la más... Bueno, con tapo que si no quedas como el chico. Nada, que déjame... ¿Una bebida? Una bebida, una bebida. De Nelita, ¿eh? Bueno, esta receta la hace ella, se la pasó a mi madre, como quien dice, pero en realidad es una receta de su madre, de muchos años. Y seguramente ustedes alguna vez hayan oído hablar de esta receta. Simplemente para darte a vos la idea de... ¿Viste esas recetas que hace mucho que no ves o que dejaste de hacer? Bueno, es eso, volver a refrescar esas recetas de todas las abuelas y de todas las casas, ¿eh? A veces no te pasa que estás cansada como de hacer siempre lo mismo, decís pastel de carne, pero quiero darle otra forma, o milanesa, quiero darle... Otra vueltita. Claro. Bueno. Buscarle de una manera diferente. Exactamente. Mirá, me dejaste pensando en esos tratos, yo no me había enterado de eso. Ah, hablá con Nelita, después sí preguntale. Ah, mirála. Después te voy a pedir el teléfono y así me comunico con ella. Bueno, bueno, muy bien. Directo. Tampoco me habías contado vos eso de esas... Esas tramoyas de Miliband. Bueno, voy a arrancar no por los escalopes, sino por los espirales, que ya te digo, los espirales le teníamos que poner un nombre para que vos te hagas una idea, pero en realidad lo que vamos a hacer es una guarnición, un acompañamiento que esté bueno, muy rico, va a acompañar súper bien la milanesa que es la protagonista, pero la verdad que lo vamos a hacer de una manera también bien, bien diferente. Así que voy a empezar cortando. Hoy se puede decir que somos una especie de esos programas que se ven por cable, que tunean los autos, ¿viste? Hoy tuneamos una comida común. Ah, pero mirá, mirá que buen ejemplo, mirá que buen ejemplo. ¿Algo así? Sí, no se me había ocurrido ese... Pero sí, por favor. Porque es algo clásico, ¿no? Pero tuneado. Lo vamos a tunear, ahí está, perfecto. Bueno, entonces, vamos a cortarla. La espinaca bien, bien sequita, eso es fundamental, bueno, bien lavada, más fundamental todavía, pero bien sequita y la estoy usando con tallos y con todo, pero cortándola en juliana, fina, así que con cuidado para poder cocinarlo, hacer una rehogadita muy rápida, muy veloz, para enternecer un poquito la hoja, pero muy rápido, ¿eh? Ahí está, y con esto vamos a, como que vamos a rellenar el puré, que ya lo tenemos pronto, el puré con las papas hervidas y sin nada, sin leche, sin manteca, sin aceite, sin sal, sin nada, nada tiene todavía, ¿eh? Vamos a, eso mismo, vamos a poner a calentar, así ya nos ponemos a cocinar la espinaca, que voy a cortar un poquito más, porque estaba grande este atado, ¿eh? Sí, hay dos, ¿no? Bien lindo, sí, sí, sí. Hay dos ahí. Voy a cortar un poquito más y ya está. Yo ya rallé el queso también, ¿eh? Bueno, ahí está. Ya pusimos entonces a calentar el recipiente donde vamos a rehogar estas hojitas de espinaca. Qué hermosa wok, ¿eh? ¿Viste? Espectacular. ¿Viste? Claro, cuando, cuando, para este tipo de cosas, como lo que vamos a hacer ahora, está bueno tener un recipiente grande, o sea, que contenga bastante, para poder hacerlo todo de una y que le dé suficiente calor, ¿no? Por eso, nosotros, ustedes ya saben, contamos con toda la línea de Tramontina, entonces nos olvidamos porque todo es mucho más fácil, porque las comidas no se te pegan. Todo esto con la línea antiadherente Starflon, modelo Paris, facilita su lavado, están hechas de aluminio reforzado y eso garantiza su calidad. Todo, pero todo, como te digo, todo es en serio, ¿eh? Sí, es verdad. Todo lo que necesitas para tu cocina, lo encontrás en Tramontina. ¡Tramontina! Ahí está. Y cuando les digo todo, es de verdad. La línea de Tramontina tiene montones, montones de objetos y utensilios que están buenísimos y súper, súper útiles, ¿eh? Bueno, voy a poner un poquito de aceite para que también se caliente muy bien y enseguida coloco las hojitas. Las terminé, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Nada, como pena, dejarlas ahí. Las hojitas cortaditas para ahí darles como una salteadita muy rápida y nada más. Y ya nos ponemos a armar los escalopes que son muy fáciles y muy deliciosos, ¿eh? Ahí están. Bueno, muy bien. Listo, voy con las hojas de espinaca. Bien importante que esté caliente, ¿eh? Y vieron que esto se cocina muy veloz, ¿no? Así que atención de no pasarlo, entre otras cosas, para no generar demasiado líquido. Por eso es importante que esté muy caliente el recipiente donde lo vamos a hacer, ¿eh? ¿Vamos a hacer un poquito? Sí. Aprovechando todo, Cata. Ahí está, removemos un poquito. Removemos un poco y casi que en nada, segundos, apagamos el fuego, ¿eh? Solamente enternecemos la hoja, nada más. Ahí está. También podrían hacerlo con otra hoja, ¿eh? Pueden hacerlo con acelga si quieren. Ahí está, apago el fuego, ya está. Listo. ¿Ven? Que no se genere nada de líquido, miren. Miren el recipiente. ¿Ven algo? Nada, sequito. ¿Ven acá? Nada, sequito. Ahí está. Y esto lo reservamos acá para que se vaya enfriando un poquito, porque la verdad es que siempre nos va a convenir que esto esté un poquito más templado, más frío. Así que, miren, yo te voy a hacer una cosa. Vamos a arrancar ahora. Dale, a ver, atiendo. Vamos con los escalopes, así le damos... Nos mandamos al horno y seguimos con... Exacto, esos minutitos, ¿eh? Bueno, facilísimo. Placa. Vamos a aceitar apenas. Vamos a usar las milanesas empanadas, crudas, ¿eh? Entonces, eso va a generar como una película suave, cremosita, extra, además de todas las cosas que le vamos a poner encima, ¿eh? O sea, que el pan rallado no va a quedar crocante cuando... Claro, acá no buscamos eso, no buscamos la milanesa como dorada, así, crocante, sino más bien como que todo se integre y la mandamos cruda, así, de una. Muy bien. Más fácil todavía. Entonces, las milanesitas, tratá de que sean medio parejas de tamaño, así se cocinan parejo también, ¿eh? Vamos a ir cubriendo. Ya, escucho aplausos acá de nuestros compañeros, ya cuando ven carne y aplauden. Y algo, un buen dato, es que vieron que todas las carnes encogen un poco, ¿no? Reducen su tamaño, así que si quedan un poquito encima, sí, pero eso te va a pasar seguro. ¿Cómo así? La flauta. Si reducen, si les quedan un poquito encima, no se preocupen porque después de un ratito de horno ya, ven, por ejemplo, como acá, va a quedar todo perfecto, ¿eh? Bueno. Entonces, atendete esto. Tenemos confianza. Sí, confiamos. Atendete, vamos a usar una rica salsa fileto, puede ser una salsa pisera también, una salsa de tomate sin nada, también podría ser. Y vamos a... Pero no a tapare, vamos a hacer como una rociadita con esta salsa. Pero la napolitana te faltó el jamón y queso, Cata. Pero esto no es una napolitana, Emilio, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Estas son las de Nelita. Esto es otra cosa. No me toques el tema. No. Ahí está. Muy bien. Bueno, y mira esto. Mirá la salsa blanca que preparamos, que ya la tenemos hecha hace un rato, pero mira, vos decís, ay, qué mal que le quedó eso. Ay, por Dios, cómo la pifiaron. Se queira. Como te gusta decirlo vos, Cata. Cómo la pifiaron ahí. Eso no es una salsa blanca. Bueno, no. Les comento que esto está perfecto. ¿Por qué? A ver. Porque acá, si nosotros ponemos una salsa blanca que fluya, ¿qué pasa? Sí. Y queda... Se va a desparramar en la asadera. Queda todo desparramado. Queda como una cosa que no se sabe qué es, qué es, qué capa es de qué cosa. Entonces, si vos haces una salsa blanca así espesa, podés acomodarla. Y después, cuando la sirvas y cuando el comensal... Cerrar los ojos. La salsa blanca va a generar esa capita. Está rico. Claro, pero bien, bien cremosa. Pero no se te va. Se te va a quedar ahí. ¿Me explico? Casi como si fuera... Casi como si fuera como una vilarroa, te voy a decir. ¿Me vas siguiendo la idea? Seguro. Entonces, mirá, voy a romper un poco el grumo. Esta salsa blanca para que quede así despesa. Bueno, esta ya está fría, ¿no? Pero la haces. Mirá, para un litro de leche es bastante. Capaz que para medio litro... Va a arrancar con medio porque nosotros preparamos doble, ¿no? Exacto. Para medio litro de leche, que son dos tazas, usás más o menos tres cucharadas coperas de almidón de maíz, ¿sí? Bien. Y condimentar un poquito de sal, una moscada, un poquito de pimienta, todo eso que le pones siempre. Ahí está. Voy a romper un poquito solamente el grumo y ahora sí. Voy colocando, mirá. Este me lo reservo porque lo voy a utilizar. Voy a colocar un poco sobre cada milanesa. Pará porque esto no queda así. Tranqui, tranqui, ¿eh? Y acá lo que tiene de bueno es que se va a empezar como medio a vetear con la salsa que ya colocamos debajo. Y atención porque todavía falta un poquito más de salsa por encima, ¿eh? Qué rico. ¿Qué te parece esto, Martín? ¿Vos lo ves? ¿Vos sabés qué era de esas comidas? Buen día, primero que nada, ¿no? Hola, Tinchus. Es de esas comidas que uno piensa, ¿a quién no le puede gustar? Y no me da que a vos no te gusta porque me muero. No, 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 justamente. Las milanesas es algo que vos lo das por descartado. Que cae bien siempre. Claro. Le gusta a todo el mundo, ¿no? Aunque invites a Martín Pacheco a comer a tu casa, preparar una milanesa seguro le gusta. Pero claro, sí, sí. Pero Martín no tiene pinta de que... Es pedido, ¿eh? Tiene pinta de que a veces no sabe bien qué es, pero... No, ¿cómo sí? Ahí va. O sea, peco de ignorante, hablando pronto y claro. No, no, yo no le voy a decir eso. No, no, bueno, pero en lo que la palabra significa, ¿no? O sea, ignorar algo no está mal. En lo que refiere a la cocina, en el mundo gastronómico. Hay muchas cosas uno de ignorante, ¿no? Pero bueno, en el mundo de la cocina sube bastante. Su receta en cada hogar, ¿no? Ah, es verdad. ¿A vos te gusta, por ejemplo, pasarla dos veces por huevo, Martín? ¿A qué? ¿Vos cuando hacés milanesas? Sí. En tu casa, la pasás por huevo antes de ir a la... ¿Vos hacés milanesas, Martín? No, no, yo no. Ah, entonces no puedo preguntar. No, 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 pero es bien. Algunas veces viste igual. Dos veces me gusta, sí. Doble, doble. Que quede como ese hilito, ¿viste? Pan rallado gordito. No. Exacto. Pan rallado gordito. No, el hilito es y vos cuando termina con huevos... Claro, termina pan rallado. ¿Y al fritador? ¿Sabés lo que...? ¿Huevo pan rallado, huevo y al fritador? Claro, ahí va. Ahí queda con el hilito. Lo que no me gusta, por ejemplo, de la milanesa es... Sí. Es cuando el pan rallado y tal después es como demasiado... Sí. Y la carne que hay, hay que buscarla muy este... Es papel. Ahí le estás tirando... Papel de carne. Ahí le estás bombardeando algún delivery que le pediste, Martín, ¿eh? Sí, ahí va. No, pero el delivery... Es más pan rallado que carne. Con la milanesa no, con cualquier cosa sí. Claro. No me hagan esto con algo que es tan, este, ¿no? Desde hace 31 años que lo vengo... Está, ahora la carne... Eso no va, ¿eh? Tiene que tener como un equilibrio, me parece. Porque la carne, la milanesa, demasiado gorda, tampoco está buena. Nunca me tocó eso a mí. Nunca te tocó. ¿Cuál sería lo ideal para vos, Cata? ¿Pedir que la tiernice? Sí, siempre. ¿O si no, darle vos un poquito? Sí, siempre hay que tiernizar un poco, pero bueno, a mí me parece, ¿no? Yo siempre... Igual pido como que me la tiernicen porque... ¿Doble tiernizado? No, no. ¿Viste que el tiernice te dice dos veces o una? No, no, tiernizado simple, digamos. Ahí va. Pero yo le pido, por favor, que no sea muy finita, entonces, al no muy finita, porque ¿sabés qué le dicen? Bien finita, bien finita, para que rinda más, también es lógico, pero le pido no muy finita y me la tiernice y me la deja pipí, cucu, a la carne. ¿Y es de carne picada, Cata, o de carne así como se dice entera o lo que sea? No, no, no. ¿La milanesa cómo es? La milanesa es... No, milanesa de carne picada no es milanesa. Bueno, no es milanesa, pero... No, sería hamburguesa empanada, que no sería milanesa. Eso, muy bien, amigo. Muy bien. No, no, no. Si te gusta bien y si no, otra cosa. No, milanesa es esto. Qué voz fuerte que tiene Magui hoy, ¿no? Está con mucha energía. Bueno, miren, mientras tanto yo fui, ¿vieron qué? Espolvoreando, chorreteando un poco de salsa, pero sin cubrir, ¿no? ¿Vieron esto? Porque, ¿qué pasa? Esto se calienta, la salsa blanca se acomoda. Se huele como a fundir, ¿no? Se acomoda y se hace como amiga de las dos salsas que le pusimos abajo y arriba. Entonces, ese veteado va a quedar impresionante. Un marmolado va a quedar especial ahí. ¿Este para este? ¿Este para este o este? ¿Qué quieras, Cata? Bueno, me agarro. Hoy bastante quesito, ¿no? Bueno, vamos a poner ahora un poquito de queso, que esto le va a dar como esa cosita así sabrosa por encima, ¿eh? La salsa blanca está condimentada, pero ella es como más bien, ¿no? Sutil. El gratinado, que ya lo he dicho, nunca falla, ¿no? Entonces, con esto vamos a gratinar un poquito. ¡Qué rico! Las milanesas vieron que se hace muy rápido, ¿no? Se cocinan muy rápido. Lo que tiene de bueno este menjunje que le pusimos arriba, este sistema, digamos, es que acá la milanesa jamás, pero jamás de los jamás, se te va a secar. ¿Qué es lo que le pasa? ¡Uy, gran problema del horno! Es lo que le pasa a mucha gente cuando hace las milanesas al horno, ¿no? Entonces, de esta manera... No, Julio, olvídate. A tu señora le pasa. Más. No mandes al frente a la señora, ¿eh? No, a él, a él, a él, a mí, a mí dicen, muy bien, no, ¿eh? Ojito. Bueno, terminamos con un poquito de orégano. Orégano seco, pero puede ser perfectamente alguna hierba fresca que tengas por ahí. Me dicen que duermas acá en el canal nomás, Julio, ¿eh? Que no vuelvas a casa. Ahí está. Y listo. Llevamos al horno. ¿Me lo llevo al horno? Sí. Acá, el tiempo que demora en que todo esto se gratine, se caliente bien, la salsa blanca como que afloje, entonces es el tiempo en que la milanesa va a estar pronta. Así que despreocupate que jamás te va a quedar cruda y lo otro ya listo. No sé que ponga, bueno, el horno al mango. Sí. Muy, muy recalentado, que ahí sería... Pero difícil que pase, difícil que pase. Temperatura del horno, no me pregunta. Me preguntan, pero... Muy bien, están atentos. Temperatura, media, tirando para arriba, 200. Hoy 180, no, 200. ¿Está? Muy bien, muy bien. Usted pregunta y Cata responde, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos ahora sí a armar lo que sería el espiral este que va a ser nuestra guarnición del día de hoy. Para eso vamos a utilizar nuestro tan querido amigo, papel film. Vamos a poner un tenorcito acá. Ahí. No lo cortamos, sino ya cortémoslo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, miren lo que vamos a hacer. El puré, que lo preparamos con la papa entera, con cáscara lavada, así, pero con cáscara, lo hervimos hasta que la papa está tierna y lo pelás. Por supuesto, es mucho más fácil, es muy fácil de quitar la cáscara cuando ya está cocida. Y lo pasás por un tenedor, lo pasás por un mixer, así, es un puré, sencillamente. Qué importante, Cata, que es, que no tiene tanto que ver con la comida de hoy, pero el film cortalo bien, ¿no? Dejarlo prolijito, porque después cuando venís, viene otro a usarlo. ¿Por qué esa aclaración? No, porque capaz que a muchos les pasa cuando lo van a usar y lo dejaron todo mal cortado. Que parece tan personal, además. Lo dejaron todo mal cortado, es horrible, ¿no? ¿No te ha pasado? Me pasa casi a diario, Emilio, y no en mi casa. ¿No? Queda así y se te complica un poco. Sí, tengo un amigo que lo corta medio a lo bestia, el film. Sí, sí. Bueno, estoy aflojando acá un poco el puré, que ya está frío, pero es re importante que esté frío acá, en este procedimiento, porque va a ser muchísimo más fácil hacer lo que vamos a hacer ahora. Miren que ya les voy a mostrar. Simplemente estoy haciendo un poquito más el puré, nada más. No tiene nada, ¿eh? Los condimentos se los voy a agregar ahora. Ahora cuando ya esté extendido. Ahí vamos a condimentar con un poco de sal y pimiento. Puré que obviamente no tiene manteca. No, no tiene nada, no tiene nada. Y acá es más importante, ¿verdad? Que no tenga nada que lo haga más flojo todavía, ¿eh? Cuanto más apretadito acá el puré, mejor. Importante para eso, Cata, también es servirlo como lo hacemos siempre nosotros, con la papa con la cáscara. Si ahí quiere menos agua. Exacto. Y ya se hace más fácil también. Bueno, vamos presionando hasta formar ahí como una capita. Ahí te podés ayudar con las manos, ¿no? Sí, sí. Voy a intentar... ¿Ustedes un poquito de agua? Ah, sí, sería útil. Voy a intentar con el tenedor y ya, si no me paso los dedos. Una capa más o menos de un centímetro. Un centímetro y poco. Pero sí asegurate de que quede bien cubierto, ¿eh? Que no queden agujeritos. Entonces, mirá lo que vamos a hacer. Esto es muy bueno, chiquilines. No hablas de mí, ¿eh? Vamos a emparejar para que quede más o menos bien de todos lados. Al final, no sé si lo voy a usar, Emi. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a salpimentar. ¿No tiene un centímetro así? ¿Qué, tiene menos? No, está bien. Ahí. Recuerden que sale y poco sale, no es que estoy poniendo mucho, ¿eh? Cero con ocho, me dice. Ahí va. Y pimienta. Y un poco de pimienta. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora agregamos. Vamos a ponerle un poquito también acá de sal y pimienta a la espinaca, pero muy poco, ¿eh? Porque esto también va a llevar un poquito de queso. Perfecto. Ahí está. Vamos a poner un poquito de queso. Esto, el queso parmesano, un queso sabroso, pero que no sea fundente acá mejor, ¿eh? Este mismo vamos a poner acá un poco. Esto también lo pueden poner en el puré. Si quieren agregar, en vez de ponerle a la espinaca, ponersele al puré, también está bien, ¿eh? También queda bien. Vamos a ponerme un poquitito más acá, Emi. Un poquito más de queso, ¿no? De queso, queso, queso. Ahí. Marrete, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Marrete, Emi. Muy bien. Y ahora esto, miren lo que vamos a hacer. Lo vamos a extender. Lo vamos a extender sobre el puré, ¿eh? Dejen un centimetrito. Estoy con las medidas hoy, ¿eh? Dejen un poquito en los extremos para poder después cerrarlo bien. Y no exageren mucho con el grosor tampoco de esta capa para poder armarlo correctamente. Ahí está. Dejamos uno y el otro, sí, ya. Vamos a ir. Esto va a volver al horno. Acuérdense que yo les dije hoy que la espinaca, lo mejor sería que esté un poquito más fría, ¿no? Ahí va a ser muchísimo más fácil para poder hacer esto que vamos a hacer ahora. Pero mirá. Y va a aportar menos humedad también. Claro. Entonces, vamos a ir enrollando. Vamos enrollando y presionando suave, suavemente, porque el puré, ojo que es muy blandito, ¿no? Miren. De acá, mirándolo por la tele, parecía que no... Mirá cómo, que no va a entrar todo. Es la vuelta perfecta. Ahí está. Y ahora cerramos. Cerramos, tiqui, 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 tiqui. Muy bien. Y esto, mirá, lo vamos a hacer rápido para que ustedes lo puedan ver, pero se los voy contando. Esto, lo que vamos a hacer ahora es cortar rodajas de este rollo para llevar al horno a qué? A gratinar nuevamente. Entonces, con esto vamos a servir nuestros escalopes. Qué rico. Para mí, que me voy a pasar a tu tabla, ¿eh? Dale, venga. Está limpita. Ahí está. Hay quesito para gratinar. Mirá, mirá lo que vas a hacer. Ahí está. Vieron que se manipula fácil, ¿eh? Pero para eso es fundamental que el puré esté frío. Y para cortarlo, si la espinaca no estaba del todo fría, bueno, entonces mandá el rollo entero. Ah, también lo podés hacer entero en el horno y cortarlo, ¿o no? No te quedaría gratinado, ¿no? Claro, mandás el rollo entero, digo, a la heladera, si la espinaca no estaba del todo fría, como en nuestro caso. Perfecto. Para poder cortarlo más fácil. Pero vamos a jugárnosla. Qué arriesgada, Cata, ¿eh? Estamos a martes de la semana de tu cumpleaños. La semana de mi cumpleaños. Exacto. Me estás generando mucha expectativa vos, Emilio, ¿eh? ¿Por qué? Miren, ven. Ay, a ver si se puede ver. Mirá, mirá, Héctor. Esto lo vamos a colocar así, con el espiral mirando hacia arriba, como quien dice. Perfecto. Rapidito, vamos, ¿eh? ¿Le voy echando quesito arriba? Sí. Redondeamos y lo colocamos. Entonces, esto, ¿qué va a generar? A ver si me entran los cinco. Sí. Esto va a generar que el puré en el horno ablanda un poco también. Eso está clarísimo, ¿no? Sí. Ablanda un poco, pero después lo podemos servir perfectamente con la espátula. De hecho, ahora van a ver los que ya tenemos prontos. Y el quesito de arriba va a dorar y gratinar y va a quedar impresionante. ¿Estamos? Vamos a hablar, Roemi, que yo te ayudo a buscar todo, ¿eh? Vamos a buscar todo lo que tenemos. Ya todo lo que tenemos listo. Encaminado, ¿no? Hay un aroma en este estudio, señoras y señores. Uy, no sabés lo que es esto. Bueno, cojo las manos. Dale. Bueno, miren. Miren cómo quedaron. Me voy con el plato también, ¿eh? Sí, sí, dale, porque ya armamos un plato. ¡Aduquen! Mirá que bueno. Otra que aduquen, ¿eh? ¡Pero! ¡Qué rico! Mirá los espirales, cómo quedaron ahí. Mirá. Un ratito acá. Sí, vamos a armar, armamos un plato y después vemos, las rifamos. O cómo hacemos, ¿eh? Sí, tenemos, creo que nos dan para todos, ¿eh? Si no salí corriendo, porque hoy hay expectativa, ¿eh? Bueno, pero aquí también. Esto es lo que yo les decía. ¿Vieron que se abren un poquito? Sí. ¿Vieron que la forma como que se expande? Se achancharon así. Ahí está, se achancharon. Muy bien. Se expanden un poquito, pero después miren, miren con la espátula. ¿Ven cómo se pueden despegar perfectamente de la asadera que... Qué rico. Y si no, como siempre les digo... Me gusta eso del puré que quedó como crocantecito afuera también. Está buenísimo. Exactamente, se le genera como esa peliculita, esa costrita fina, crocante y adentro toda la cremosidad del puré y la espinaca mezclado. Yo digo que vos no te podés perder a notar esta receta de mi querida Anelita, ya tiene que ser parte de tu cuaderno, ¿eh? Así que anda tomando nota que es muy... Hoy ya podrían hacerla en realidad, ¿eh? Ya, seguro. Usamos cuatro milanesas de nalga empanadas, dos tazas de salsa blanca espesa, una taza de salsa fileto, queso rallado y orégano seco. Y para los espirales de papa y espinaca usamos 500 gramos de papas hervidas, dos espinacas, una taza de queso rallado, una taza de salsa de tomate, que no la usamos, pero ahora les digo, porque sal y pimienta. Bueno, la salsa de tomate, me había olvidado aclarar, la salsa de tomate de los espirales que la habíamos puesto en la receta, después a último momento nos arrepentimos, dijimos, ya tenemos la salsa de la milanesa, dejémosla ahí. Y la verdad que quedó... Quedó bárbaro, para que no quede todo igual, ¿eh? Para que no quede todo como con el mismo sabor, ¿no? Perfecto. Bueno, listo. Está la opción de ponerlo, si querés ponerlo, ponerlo. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, nos despedimos, ¿eh? Pero mañana... Se nos pasó volando el programa de hoy, ¿eh? Qué rápido, sí. Mañana volvemos, así que no se preocupen con otra buena idea, bien rica, sana, así que nos encontramos once y media. Hará que todavía no, ¿eh? Que pasen muy bien. Chao, que pasen bien. Se nos viene arriba, se nos viene arriba la milanesa. ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla!